El director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Javier Espinoza de los Monteros, rindió su sexto y último informe de actividades correspondiente a la gestión 2018, periodo en el que se destacó por la reducción de la deserción escolar y el crecimiento de sedes para la atención de la población escolar de Jalisco, con la construcción de nuevas escuelas preparatorias y la ampliación y mantenimiento de los módulos regionales que permitieron ampliar la matrícula en 2.84% más que en el año 2017. Nos propusimos ampliar los horizontes para la formación de los jóvenes de Jalisco. Nuestra participación en los fondos federales vía diversos concursos, así como el apoyo recibido para obtener predios en algunos municipios, fueron clave para la apertura de los nuevos planteles. Tlaquepaque, Tlajomulco, Sayula, Zapopan, Lagos de Moreno, entre muchos otros, son un ejemplo de lo anterior. Los efectos inmediatos de la expansión lograda han sido, por un lado, la apertura de preparatorias oficiales en localidades y colonias que antes no contaban con educación pública de este nivel. Esto significa un beneficio económico para estudiantes y sus familias, además de que podrán asistir a escuelas más cercanas a su domicilio, ofreciendo mejores condiciones de seguridad para todos ellos. Actualmente, el Sistema de Educación Media Superior cuenta con presencia en escuelas preparatorias y módulos en 113 municipios de Jalisco a través de 174 sedes y su oferta educativa también ha crecido y se ha diversificado con la conformación de nuevos planes de estudio preparados especialmente para atender las particularidades de cada región en donde se tiene presencia. En el periodo encabezado por Javier Espinosa de los Monteros, las preparatorias de la Universidad de Guadalajara crecieron en la atención a la comunidad estudiantil con alguna discapacidad a través de la instalación de planteles incluyentes. Durante su último informe, Espinosa de los Monteros se congratuló del refrendo del convenio entre el Gobierno del Estado y la Casa de Estudios para que se siga aplicando el examen único de admisión a las preparatorias de Jalisco. Esta acción, aseguró el director del CEMS, implica el reto de ampliar los espacios de colaboración con los subsistemas y desarrollar programas de evaluación institucional cruzada, así como la optimización de recursos y materiales en línea como apoyo a las áreas comunes del currículum.